Hola a todos bienvenidos una vez más explícamelo yo soy Diana y me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy les vamos a explicar qué es blockchain cómo funciona y cómo puedes aprovechar este conocimiento para participar en nuevas alternativas de inversión como las criptodivisas así que comencemos una bloque o cadena de bloques es simplemente una manera muy astuta de aprovechar el cifrado el cual ya hemos hablado en esta sección ve a ver ese vídeo ok entonces cifrar o encriptar la información no sólo sirve para ocultarla y protegerla al cifrar información también estamos garantizando su autenticidad al depender de una gran precisión matemática cualquier alteración de la información cifrada nos alerta de inmediato si ha sido modificada pues se vuelve básicamente imposible de entender hagamos lo sencillo de entender crear una cadena de bloques es parecido a ponerle páginas a un libro en nuestro ejemplo los bloques serían las páginas y la cadena sería el libro extraigamos al azar una página de cualquier libro por sí sola no tiene ningún sentido solo tiene valor cuando pertenece a los demás bloques en la práctica los bloques de una cadena pueden ser cualquier cosa por ejemplo un registro de movimientos como depósitos y transferencias puede ser una serie de documentos únicos de los cuales necesitamos garantizar su autenticidad como los boletos de un concierto y obviamente el vínculo entre cada bloque o página no es un simple número sino un cifrado que garantiza que cada bloque pertenece a la cadena puesto que sólo tiene sentido en el contexto del bloque anterior asimismo cuando un nuevo bloque se ha creado o una página nueva se ha escrita será cifrado utilizando información del bloque anterior el resultado de esto es que los bloques no tienen ningún valor individualmente son indescifrables sin el bloque anterior adicionalmente son imposibles de falsificar ya que alterarlos corrompe la continuidad y la integridad de la cadena completa así como el libro ahora te preguntarás y qué tiene que ver blockchain con bitcoin ok pues bitcoin es una cadena de bloques que se ha utilizado como divisa al ser prácticamente imposible de falsificar nos permite usarla como símbolo de valor igual que los billetes comunes y corrientes acuérdate que los billetes que conoces cada vez tienen más mecanismos que te garantizan que son originales por ejemplo hologramas marcas de agua y marcas que sólo se ven a contraluz a pesar de que se imprimen por millones cada billete que tocas no es único e irrepetible sino simplemente es muy difícil y costoso de falsificar la única razón por la cual tiene valor además del plástico o papel con el que está hecho es porque los gobiernos lo respaldan bitcoin por el contrario no depende de ningún gobierno de ningún país está descentralizado y es simplemente información digital digamos que son monedas virtuales que si son únicas y irrepetibles y que pueden ser verificadas como auténticas por cualquier persona o cualquier sistema en cualquier momento usando el sistema de cadena de bloques por eso es tan importante entender su naturaleza antes de poder invertir en ellas bitcoin funciona de manera distribuida en muchas computadoras conectadas a internet sólo cuando estas redes de computadoras se ponen de acuerdo en escribir la siguiente página del libro es decir el siguiente bloque la cadena crece y bitcoin funciona mediante el consenso de todos nosotros dicho bloque puede contener cualquier tipo de registro o evento por ejemplo si yo recibí una moneda bitcoin de parte de alguien o si yo te envié una tic de esta manera las bitcoin propiamente no existen en las manos de nadie son solamente el cálculo del balance de cada una de nuestras cuentas registrado en una bitácora global imposible de falsificar la belleza de esto es que tú no tienes que confiar en nadie para confiar en su autenticidad y nadie tiene que depender de ti tampoco se transfieren de cuenta a cuenta o digamos de cartera a cartera de una manera semi instantánea como puedes ver bitcoin y las cadenas de blockchain poseen quizá más beneficios que el sistema de divisas tradicionales quizás nos libre de pagar en el oxxo con un billete de 500 pesos o que nos lo den todo pintarrajeado engrapado o roto en el 2010 antes de ser un fenómeno global uno de los pocos usuarios de bitcoin ofreció a otros usuarios transferir 10 mil bitcoins a cambio de dos pizzas entregadas a su cuerpo por supuesto que alguien aceptó la oferta y a cambio de las criptodivisas procedió a enviarle al otro usuario las pizzas quizá en ese momento para la persona que pagó los nueve dólares físicos que costó la pizza pudo parecer un juego un riesgo o nueve dólares perdidos sin embargo si hubiese conservado los 10 mil bitcoins hoy podría haberlos cambiado por 500 millones de dólares el valor de bitcoin en nuestro día a día depende del valor que todos como usuarios le damos el cual aumenta y disminuye junto con nuestro uso de la criptodivisa de hecho esta apreciación es algo que sucede también con las divisas tradicionales hoy en día puedes comprar bitcoins en empresas mexicanas serias verificadas por el gobierno como por ejemplo bits o punto com puedes apostar que cada vez más gente comenzará a adoptar bitcoin en el futuro por estos beneficios y por esta razón comprar una cantidad razonable de esta criptodivisa hoy en día puede ser un interesante inversión a futuro esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo de explícamelo comenten qué les pareció si les gustaría saber alguna otra cosa tendencia o hack para sus redes sociales y no olviden darle like y también puedes seguirme en instagram como arroba de año en bajo lib y por supuesto para más contenido de tecnología no olviden suscribirse al canal y seguir a uno cero en todas las plataformas yo soy diana y esto fue explícamelo muchas gracias por ver adiós